Me gozo en Jesús Que en su trono de luz Dejo por comprar mi salud En la cruz Alabanzas al Cordero De mi vida el sostén Triunfó en el madero Aleluya, amén Mis culpas sentí Y con trito acudí A Cristo refugio eterno Para mí Alabanzas al Cordero De mi vida el sostén Triunfó en el madero Aleluya, amén Y así tengo yo En Jesús que me amó La paz y el perdón Que su sangre compró Alabanzas al Cordero De mi vida el sostén Triunfó en el madero Aleluya, amén Si hay penas Aquí Aquí Gozo eterno Hay allí Allí Lo Cristo De mi vida el sostén Triunfó en el madero Triunfó en el madero Aleluya, amén Cuánto en el madero Ca da, amén Cuánto en el madero